Estamos de vuelta, se supone, se supone que cuando uno se casa, bien sea ante el altar o bien sea ante un abogado o bien sea ante simplemente el amor, se supone que esto es para toda la vida, de ahí que uno se pone un anillo, firma un contrato, porque es prácticamente un contrato, pero en el mundo estamos, en el mundo estamos, pueden pasar una cantidad de cosas y llegamos a una palabra que muchos le tenemos mucho miedo, pero que es una realidad que es el divorcio, hoy me acompaña un doctorado, este sí hay que decirle doctor porque tiene su doctorado, precisamente está con nosotros Víctor Moreno, abogado, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estamos de divorcio en Colombia? ¿Está pasando bastante? Sí, la tasa de divorcios actual es sobre todo después de la pandemia, después de la pandemia, la pandemia fue una situación muy compleja, nos conocimos realmente 24 horas juntos, claro, un asunto muy complicado, el tema de violencia intrafamiliar, tanto con perspectiva de género, en relación con las mujeres, las afectaciones que han recibido, también los maltratos en relación con los niños, entonces hay una serie de variables que han entrado a modificar la idea clásica y tradicional de lo que consideramos es la familia desde la perspectiva matrimonial, entonces mucho divorcio. Hay una línea que es el 268-6033, 268-6033, para que nos llamen, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema del divorcio, si está usted en ese proceso y quiere algo como de ayuda, pues aquí nos le vamos a ayudar o les va a ayudar el abogado Víctor. Abogado, yo quiero empezar preguntando una duda que he tenido toda la vida y es la siguiente, hay cosas que dicen, es que eso es causal de divorcio, eso es un causal de divorcio, ¿cuáles son los causales de divorcio? O sea, es que yo no me puedo divorciar porque sí ya, o tengo que tener una razón válida ante el Estado o ante la ley. Sí, digamos que en Colombia, para que usted se pueda divorciar, es necesario que cuente con una, cuando hablamos de causales, no es de una razón, no puede ser caprichoso. Ah, que es que ya ronca mucho. En la cotidianidad, cualquier situación puede ser susceptible para explotar producto de la atención cotidiana, pero las causales son nueve, están en el artículo 154 del Código Civil. A ver, ¿cuáles son? Y dentro de esas nueve, las más populares son la primera, relaciones sexuales extramatrimoniales. Infidelidad, montó cachos. Infidelidad, pero hay otro tipo de infidelidad que es la infidelidad moral, esa está en la causal número dos. ¿Y esa es cuál? Esa es cuando usted no alcanza a concretar esa infidelidad, de esa montada de cachos. Entonces, las tentativas, los noviazgos o conductas que son impropias en relación con la persona. A ver si le entiendo, a ver si le entiendo. Resulta que a mí una, una, por ahí, una susodicha me escribe, salgamos por primera vez usted y yo, nos vemos en tal motel el jueves a las cinco y el martes me pillan ese mensaje, o sea, no ha pasado el jueves. Eso es infidelidad moral. Claro, se supone que usted al motel debe ir es con su cónyuge, no con la susodicha. Entonces, se supone que como yo lo iba a hacer, aunque no lo hice, la leían para mi esposa para poder decir, me quiero separar de este man porque me iba a ser infiel. Claro, el asunto va a ser la prueba, ¿no? ¿Cómo fue que consiguió la prueba? Ese es un tema delicado porque el acceso a los dispositivos móviles, pues, tiene una protección en términos de la privacidad. Bueno, entonces, infidelidad, primero. Infidelidad. Segundo, infidelidad moral. Y grave injustificado incumplimiento de los deberes del cónyuge o la mujer o la condición de padre o madre. ¿Y cuáles son mis deberes como un cónyuge? Ayudar, respetar, socorrer, ser fiel, convivir, cohabitar. O sea, que esa es la más amplia, o sea, que cualquier persona puede llegar y decir, abogado, lo que pasa es que él no está amaneciendo en la casa en el mes, 20 días, yo no sé dónde amanece, quiero divorcio, porque no está cumpliendo con la convivencia. Regla general, cuando lo recibimos en la oficina o los estudiantes preguntan en el salón de clase, se habla de, se acabó el amor, ¿no? Pero ese se acabó el amor se traduce en el incumplimiento de los deberes. O sea, generalmente ese amor no se acaba porque sí, hay un detrimento y hay un desgaste que se evidencia ahí. Venga, le tengo una pregunta incómoda. Sí, sí. Ustedes que aquí a veces hay que hacer preguntas incómodas. Escuchaba yo que hace mucho tiempo los hombres casi que exigían cierto número de relaciones sexuales al mes y que eso era considerado un cumplimiento. Usted tiene que cumplir porque usted es mi mujer. Eso todavía aplica. Es decir, a uno puede llegar a un juzgado y decir, es que mi esposa solamente una vez al mes me da piquitos. Sí, de hecho, es una obligación. Bueno, lo que hay que decir es una obligación dentro del matrimonio. Sí, apunte Alejandra. Dentro del matrimonio lo llaman débito conyugal o es el débito de la prestación de los cuerpos entre los cónyuges. Pero el asunto es que no está establecido en alguna parte cuántas veces. Sí, sí, pero no hay un... Y cómo cumple usted, ¿no? Porque no es solo un tema de cuantificación, sino de cualificación. O sea, sí, que es que él tampoco es que me satisfaga, entonces yo también me quiero divorciar por eso. Entonces, como es un asunto que quedaría en la discusión, tu palabra y la de ella, o la de él y él, o la de ella y ella, porque ya la población LGBTIQ+, puede celebrar matrimonios de 2011, en cualquiera de las condiciones, estas pruebas o estas situaciones deberían estar mediadas por un profesional. Entonces, acudir a terapia, realizar acercamientos desde el punto de vista de la psicología para que no quede como algo que usted se está inventando con el ánimo simplemente de romper cadenas para salir y volar. Pero, según lo que logro notar aquí en esta conversación, que de hecho está muy interesante y le agradecemos, abogado Víctor, por acompañarnos, es que dentro de esas nueve causales de divorcio está un rango muy, muy amplio. O sea, si yo mañana digo, ve, me quiero divorciar, ve, ¿por qué? No, me quiero divorciar, puedo alegar que se me acabó el amor, puedo alegar cualquier otra cosa. Claro, pues que parecería que sí, pero, por ejemplo, miremos las otras rápidamente. La tercera es los ultrajes, maltratamientos de obra o tratos crueles, que sería el asunto de la violencia intrafamiliar, física o psicológica. La cuarta tiene que ver con la embriaguez habitual. La quinta, el consumo de sustancias psicoactivas. La sexta, toda enfermedad grave o incurable que impida el desarrollo de las actividades propias del matrimonio. O sea, me enfermé entonces la señora, ve, me voy a divorciar porque... Pero no es cualquier enfermedad, pues, medio COVID, no, no, tiene que ser, pues, como una situación que impida el incumplimiento de esos deberes conyugales. Pensemos en el Christopher, bueno, el ex-Superman que se cayó del caballo y quedó cuadrapléjico. Entonces, ¿cómo someter a quien se casó con él, pues, se casó a unas condiciones? Muy mala persona, muy mala persona, pero pues puede decir, ve, ya no me quiero estar con él. O pensemos en el caso inverso, el de la teoría del todo, este... Stephen Hawking. Stephen Hawking. Él fue quedando... y fue él quien se divorció. Y se fue con la enfermera, ¿cierto? Entonces, entonces, bueno, pero digamos que esa sería la causa. La séptima, toda conducta tendiente a pervertir o corromper a alguno de los cónyuges o las personas que estén bajo el cuidado de ellos, como los hijos o empleados de servicio doméstico. La octava, la separación de cuerpos por más de dos años, judicial o de hecho. Muy bien. Y la última, el mutuo acuerdo. Que decimos sí, ya. O sea, si estamos de acuerdo los dos, no tendríamos... Oiga, ¿y las suegras entran en cuál? ¿No entran en ninguna de esas todavía, no? Puede ser en el asunto del maltrato. Venga, tengo más preguntas, pero tenemos también más preguntas en redes sociales. Camila, a usted que le encanta estar ahí porque le cae todo el sol ahí, perfecto, se chicharrona. Un poquito, ¿qué preguntas hay? Bueno, nos están preguntando, ¿qué puedo hacer si mi esposa no se quiere separar y yo sí? Ah, bueno, ese no es el mutuo acuerdo, esa no es la última. Tengo que llevar una prueba fehaciente. Pasa muy a menudo. Hay que buscar alguna de esas causales y concretarlas en... Es complicado porque muchas veces queremos el resultado rápido. Me quiero divorciar ya y la gente quiere actuar como si estuvieran divorciados ya. Incluso, y esto es importante, así uno tenga una razón válida como que el otro me fue infiel, me fue infiel hace tres meses, yo me quiero divorciar, nos vamos a divorciar, estamos en ese plan, yo ya no estoy en la relación, pero el contrato de matrimonio sigue vigente. Usted no tiene permiso para ser infiel ni para tener novio, entonces no puede estar subiendo a estados de WhatsApp y perrando hasta abajo en la disco. No, 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 no. Usted tiene que estar muy juicio hasta que un juez diga lo contrario en una sentencia judicial. Y eso se le puede ir entre uno, dos o hasta tres años. O hasta tres años, muy bien. ¿Qué otra pregunta hay por ahí en redes? Nos dicen, ¿el matrimonio por lo civil y por lo católico van dentro del mismo divorcio o son distintos? Tenía yo entendido que la iglesia tiene que tener una firma de no sé quién por allá en Roma, yo no sé si todavía existe. Una muy buena pregunta porque ocurre mucho en la práctica. Si uno se casa por la iglesia, no tienes que casarte otra vez por lo civil. Hay un concordato que tenemos suscrito con la Santa Sede, entonces digamos que ese es un aval. Pero si tú te casas por lo civil y quieres que tengas efectos desde el punto de vista religioso, tendrías que ir a la iglesia. Ahora, frente al tema del divorcio, esto es muy interesante, porque pensemos, una pareja, Pedro y María, María le es infiel a Pedro, se casaron por la iglesia. Pedro inicia la cesación de los efectos civiles en un juzgado, en un juzgado primero de familia en Vigado, pero María va e inicia la nulidad del matrimonio eclesiástico antes de que Pedro le salga adelante el proceso civil. Y eso llevaría a que el matrimonio eclesiástico, la nulidad eclesiástica, los efectos... O sea, absorben al otro, claro. Absorben al otro. O sea, que tiene como más poder casarse por la iglesia, digámoslo de cierta manera. Sí. Pero si es cierto que uno tiene que tener una firma del Papa, no sé quién, casi que de Cristo... No, 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 ya no. No, ahí existe la curia. Ah, ok. Entonces aquí está la curia, los tribunales eclesiásticos aquí. Con sus decisiones se pueden anular ya la decisión. Yo le tengo otra pregunta, pero me va a pesar de Camila que ya está aguantando ahí solo, entonces que Camila salga de su pregunta primero. A ver, Camila. Bueno, dicen, el divorcio, al divorciarme puedo dejarle parte de mis bienes a mis hijos sin que mi expareja los toque. Uy, por ahí va mi pregunta también, eso de los bienes. Pero entonces, ¿qué? Yo tengo una casa, me divorcié, quiero que la casa esté a nombre de mis hijos, pero que mi esposa, mi exesposa, pero ni pueda entrar. Ave María. Esto se conecta mucho con la temática de la semana pasada y el asunto de los alimentos que conversaron con la doctora Bolsi. Sí. Porque confundimos mucho. ¿Qué es mío? ¿Qué es nuestro? Ah, bueno. Y mucha gente cree que por el hecho de trabajar uno y el otro estar en la casa, lo que usted compre con su salario es suyo. Esa casa la compré yo. No, no, eso es de los dos. Entonces, cuando se van a divorciar y dicen, mi casa, pues no es su casa porque el sudor de la frente era un sudor social. Entonces, ¿cómo hacer para excluir a los hijos de esa, o mejor? A la exesposa. A la exesposa de esa ecuación. Muy difícil si el bien fue adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal y fue adquirido a título oneroso. Ahí va mi pregunta, ahí va mi pregunta. Resulta que yo compré una casa soltero. Compré una casa soltero y me casé y bueno, toda la cosa. Y ya casados, mi esposa y yo compramos otra casa y un carro. Listo. Entonces, tengo mi casa de soltero y mi esposa y yo compramos una casa y un carro. No separamos por cualquiera de las nulidades que usted me contaba ahorita. Se supone que esta casa y el carro que lo compramos dentro del matrimonio, miti, miti, pero también miti, miti, la casa que compré soltero. Bueno. Depende. Esto está interesante. Diga, ave María. Ave María. Es como examen de preparatorio. Buenas preguntas para los estudiantes. Voy a tomar la anotación. Entonces, a ver, los bienes inmuebles adquiridos antes de la vigencia, como el ejemplo que planteaste, son propios. O sea, no me puede tocar mi exesposa. Pero, 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 hay una norma que dice que el mayor valor o los frutos que salgan de ese bien, supóngase que es una oficina o es una casa y usted la tiene arrendada, alquilada por un millón de pesos, ese millón de pesos es social. Ah, no te puedo creer. Y el mayor valor. O sea, si usted ya 15 años casado y la compró por 100 millones y ya vale 300, ese mayor valor es social. Pero venga, entonces, si yo digo, yo tengo esa alquilada, entonces, como usted dice, me toca miti, miti con ella, aunque es mía. Pero los frutos, los frutos. Sí, los frutos, por eso, le toca miti, miti, de los frutos. Y yo digo, no, nada, yo no le quiero dar a esa mujer nada porque generalmente los matrimonios terminan bloqueados. Yo voy a vender esa casa, me van a dar 500 millones de pesos por ella. De esos 500 también miti, miti, o no. No, 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 no. No, eso sí son para mí. Eso sí, pero en el ejemplo que planteaste, dijiste que vendiste la casa y compraron una nueva y un carro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, para que eso pueda pasar y la nueva casa quede como tuya, habría que hacer una figura que se llama la subrogación. Ah, ok. Que es la sustitución de la condición de propio que tiene ese bien por el social. Y ahí habría que aplicar, pues, unas reglas para que eso funcione. Ya le pregunto de las capitulaciones que me parece tema espinosísimo, súper complicadísimo, pero Camila tiene una pregunta más. Bueno. Ya está morenita, mire, ya está morenita. Ya estoy cogiendo color. A ver. Bueno, estas no están casadas las personas, pero dice, si he vivido tres años con mi pareja, la mitad de mis bienes le pertenecen. Lo que usted decía, pues, de que llevan un tiempo... Ese es unión marital, de hecho, pues, ese es el planteamiento. Bueno, que el supuesto es que no hay matrimonio, o sea, que no fueron a ninguna parte, sino que simplemente siguieron viviendo, ¿no? Y llevan tres años. Entonces, la ley 54 del 90 dice por allá que los bienes producto de la ayuda, el trabajo y el socorro mutuo de los compañeros son sociales. Ella estuvo ahí apoyándolo. Pero lo que pasa es que a veces la gente no está apoyando todo el tiempo. Entonces, si en algún momento, frente a la consecución de alguno de los bienes, no estuvo apoyando, ni se ocurrió, ni estuvo ahí, entonces, frente a esos bienes, uno podría decir, veo, no participaste. Hay que llevar pruebas. Entonces, hay que buscar las pruebas. Escuché yo que alguna vez se fue a casar Jennifer López, que se ha casado varias veces, y se fue a casar con un muchacho que es beisbolista. Y ella, obviamente, tiene muchísimo más dinero que el beisbolista. Miren cuánta plata tendrá Jennifer López. Pero Jennifer López le dijo, me voy a casar contigo, pero vamos a firmar capitulaciones. Y eso fue un tropel, porque tengo entendido, usted ya me lo explicará, abogado, que las capitulaciones, es decir, si yo me divorcio, lo mío es mío, lo suyo es suyo, yo no tengo que darle a usted nada, ni así compremos 30 mil casas durante el matrimonio, etcétera, etcétera. Eso fue un tropel, ni el verraco. Yo quisiera que usted nos explicara qué son esas capitulaciones, cómo funcionan, porque es tema espinoso, pero tema que todos deberíamos saber al menos. Sí, bueno, acepto una invitación para hablar solo de ese tema, pero brevemente, brevemente... ¿Es así de galludo el tema de las capitulaciones? Sí, 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 porque tenemos que hablar de sociedad conyugal. Ah, bueno, bueno, listo. Pero ahí, lo que dice el diccionario... Brevemente, el asunto es que el Estado le permite a los ciudadanos, antes de casarse, siendo esposos, porque la palabra esposo, según la ley, es quien está comprometido en matrimonio, ¿sí? Entonces, antes de casarse, llegar a acuerdos sobre cómo van a resolver su situación económica una vez se casen. Y lo más común que hagan, generalmente se definen como convenciones, es excluir la sociedad conyugal. Pero no es lo único que se puede hacer. Entonces, habrá que ver qué tipo de capitulación fue la que se firmó. Pero entonces, venga, por ejemplo, yo soy soltero y yo tengo una camioneta y tengo dos apartamentos y por ahí tengo un CDT de no sé cuánta plata, y me enamoré de una María, la del barrio, de esas teloneras de talía que no tiene ni en dónde caerse muerto. Y yo digo, hombre, sí, la quiero mucho, pero pues es que yo traje mucho para estas cositas, pues. Voy a decirle que firme capitulaciones. Entonces, ¿eso es casi que obligado o la pelada puede decir, no, yo no voy a firmar, entonces no nos casemos? No, no, claro, claro. Eso es lo que va a pasar. El asunto es que como es, dependiendo del nivel de confianza que haya en la relación, proponer capitulaciones puede terminar siendo una forma de ofender al otro en términos del interés real que hay. Porque puede que ella diga, no, es que yo no te quiero por tu camioneta y por tu dinero, yo te quiero por el amor que te tengo. Entonces, uno dice, esta es la indicada, eso es hasta un termómetro. Por tu larga cabellera, por nuestra larga cabellera. Eso es hasta un termómetro, finalmente. Pero regla general, regla general, no se puede coaccionar a otro a firmar capitulaciones porque estarían viciadas de nulidad, ¿no? Ni por fuerza, ni por error, o sea, ah, ven y fírmame este contrato de arrendamiento y por debajo está la capitulación. No, 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 ese sería forma de dolo, no, no. Tiene que estar consciente, tiene que saber y aceptarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Abogado, si por ejemplo yo... Y otra cosa, podría renunciar a los gananciales, que es decir, el caso, pongámoslo al revés, tienes tanta capacidad económica y la ves a ella con tan pocas probabilidades de lo económico que le quieres dar todo. Entonces yo voy a renunciar a los gananciales y mis bienes incluso estoy dispuesto a que podamos partirlos. Entonces eso también se podría hacer siempre y cuando no afecten derechos de terceros, por ejemplo, de los hijos. Abogado, no sé si hacerle la siguiente pregunta porque ya nos va acabando el tiempo y sé que la siguiente pregunta abre también un abanico, como me decía usted ahorita con el tema, abre un abanico bastante grande. Pero resulta que conozco una chica que tiene un hijo y me caso con ella y nos divorciamos. El hijo entra en derechos de mis cositas también, aunque no es hijo mío. Durante la vigencia de la sociedad conyugal, las obligaciones alimentarias de ese hijo son, la ley las llama toda carga de familia. Entonces usted no puede decir, yo merco para nosotros y vaya a cóbrele la cuota al otro. No, no, no. Toda carga de familia. Entonces usted asume esa carga de familia. Sí. Pero una vez divorciados, no se te puede extender. Ahora hay un tema, a menos de que usted haya asumido frente a ese hijo condiciones de padre de crianza y sea el padre psicológico. O sea, que lo conocí muy chiquitico y hemos estado 14 años. Y que tenemos esa relación y como ahora hay un conflicto entre los dos, usted quiere negar esa relación con el hijo, pero en últimas le estás trasladando una condición de violencia. Pienso que ahí sería un escenario para entrar a mirar que incluso podrías verte afectado. Abogado, en esta conversación sacó usted bastantes preguntas para los exámenes de su testigo. Yo creo que sí, yo creo que sí, muchas gracias. Te voy a invitar como asesor. Hay unas capitulaciones ahí precisamente. Abogado, muchísimas gracias, lo vamos a tener que seguir invitando porque pues obviamente estos temas sabemos que son difíciles, son espinosos, pero que son temas que tenemos que tener en la cabeza porque yo actualmente amo a mi esposa, no considero el divorcio hoy, uno no sabe la vida que de vueltas da y pues hay que tener todos estos temas en la cabeza. ¿Dónde lo podemos encontrar en caso de que la gente diga, venga, yo quiero seguir a este señor porque me parece que está hablando cosas muy interesantes? Pues pueden escribir al WhatsApp 310 38 88 423 y la oficina Moreno Bolsa y Abogados que la tenemos en el edificio Dan Carton, piso 7, Torre Empresarial. Perfecto, Abogado, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica, todavía no se dan temas, invitaciones, invitados aquí en Tomando el Algo. Ya venimos. PODO, 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 PODO. PODO, 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 P